Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titubeante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado Y de un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titubeante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes De mi vista Pero ayer te vi Ayer te vi Te vi